Macará se unió para ayudar a damnificados. Tras la convocatoria efectuada por parte del COE cantonal encabezado por el alcalde y otras instituciones de la localidad, para apoyar a los afectados del terremoto, se realizó este sábado 23 de abril del año en curso la Tela Radio Maratón en Macará. Gracias al concurso de artistas, animadores, desde las 8 horas hasta las 19 horas, se trasladó y se llevó adelante esta actividad, en donde una vez más se demostró el alto espíritu solidario de los macareños, macareñas, cooperativas de cabinetos, gremios, asociaciones, que colaboraron de manera decidida con agua, pituallas, ropa, productos no perecibles, material de aseo personal, entre otros. Aportes también que como arroz, plasmaron una jornada llena de alegría, en donde instituciones y ciudadanía se unieron, para desde Macará brindar todo su contingente y esperanza y apoyo a nuestros hermanos que viven momentos difíciles. En estos instantes, manos, amigas, logística y el corazón solidario de la gente, brillaron con luz propia para conseguir este gran objetivo, sin importar edad, más el deseo grande de colaborar. En su discurso, el alcalde agradeció al pueblo macareño por su colaboración, a las instituciones, a los medios de comunicación de la localidad por estar unidos con quienes más lo necesitan, recalcando que como COE cantonal de Macará, se implementarán otras acciones que permitan ayudar a nuestros compatriotas en las provincias afectadas y enviar en los próximos días toda esta ayuda a los sitios de desastre. Un agradecimiento hacia ustedes, a todo el personal municipal, a las instituciones que forman parte del COE cantonal, a la ciudadanía que se hace presente en esta ayuda solidaria, bajo el mismo Macará solidario, el Ecuador está atravesando por problemas catastróficos y como ecuatorianos y como ecuatorianas, la única misión que debe enalbolar en este día es la solidaridad hacia nuestro pueblo ecuatoriano, la solidaridad hacia aquellos sectores, regiones que se encuentran detenidas y sobre todo afectadas por estos fenómenos naturales. Rogar a Dios siempre de que Macará sea protegido del Ecuador en igual forma, pero así mismo que se muestre el trabajo y sobre todo que se muestre el afecto, la empatía, la solidaridad, desde Macará, la frontera sur, desde la provincia de Doja, se haga presente ya en los sectores afectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!